Que gire esa rueda porque hoy vamos a bailar al ritmo de tu camarín de confesiones, ¿eh? Al ritmo de Truralá, ¿por qué no? Una banda que está a punto de cumplir 35 años. En el año 2000 se muere Manolito Cánovas. A partir de allí, quien toma la aposta es su hijo, Mauricio Cánovas. Y lo cierto es que estamos hablando de un chico que tenía 14 años en ese momento y se hace cargo de esto, que era muy grande para la cultura del Cuarteto de Córdoba. Con lo cual está, digamos, al frente de esta banda casi 20 años. Pero lo mamó, podríamos decirlo, ¿no? Sí, pero no es fácil, ¿no? Nació con eso, vivió. Hacerse cargo de eso, de lo que se considera la universidad del Cuarteto. Porque los grandes cantantes hoy, que son solistas o integran otras bandas también, han pasado por Truralá. Con lo cual también significa que ha dejado una huella en ese imaginario colectivo del Cuarteto, ¿no? Bueno, Mauricio Cánovas está cumpliendo 33 años. Los cumplió ayer, en realidad. Los va a festejar este viernes en Sala del Rey. Va a invitar a un ex Trula, como fue Alejandro Severio. Va a estar ahí presente también para hacer de esto un gran cumpleaños, una gran fiesta. Bueno, los cumpleaños son también momentos para hacer balances y, ¿por qué no? Para confesarse. Bueno, a ver, vamos a escuchar las notas. La gran confesión la van a encontrar casi al final de la nota cuando se refiere a una parte oscura de su vida. A ver. Hoy en Confesiones en el Camarín, el señor Mauricio Cánovas. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, Mauricio. En este país decís Mauricio y... Te amas no te odian. No sos presidente, por lo menos. No tenés esa responsabilidad. No, no, no. Ya con Trulala es suficiente. Demasiado cargo para mí. ¿Sos presidente de Trulala? De Trulala. ¿Estás a cargo de todo? ¿Cómo? Y trato, trato. Me cuesta delegar. Me cuesta mucho delegar. Yo le digo a alguien, anda a hacer tal cosa y voy por atrás. Yo lo termino haciendo yo, capaz. Claro. Y me gusta, me gusta estar atrás de todo porque pienso que así me enseñó papá. Yo creo que mi misión en Trulala es defender a Trulala. Yo estoy para eso. ¿Qué te enseñó este maestro, tu papá? Lo primero, fuera de la música, lo que me enseñó son valores. Era una persona muy recta, mi viejo. Era una persona muy sabia. Un sabio de la vida, un sabio de la calle, de la noche. Me enseñó la palabra, por favor, perdón, el gracias, antes que nada. En algún momento se te cruzó, bueno, hasta acá llegué, que siga otro, que venga alguien de afuera y lo maneje ahí. Yo me quedo en mi casa haciendo otra cosa. Muchas veces, muchas veces, porque como tiene esas cosas hermosas, este ambiente tiene cosas malas. Por ahí, cosas injustas te hacen creer que en algún momento que no servís para esto, que te tenés que dedicar, no sé, a otra cosa. Y no, y me doy cuenta que no. Esto es lo que amo, que le guste a quien le guste, es lo que hago y lo que amo y lo que voy a hacer hasta que el cuerpo me diga, va. La trubla tiene eso de salida de cantantes, de salida de músicos y siempre seguir y volver a empezar y volver a empezar con generaciones nuevas, con cantantes nuevos. Y los que se van, se llevan el laburo que uno hizo con ellos durante tantos años, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que volver a empezar. ¿Y cómo te cae eso cuando se van y se llevan el laburo, decís vos, que hicieron en trubla? Pésimo, 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 obviamente. Uno se frustra, se pone mal, porque ama mucho a Trubla Lá, porque seguramente con el que se fue compartiste 5, 6, 10 años de laburo intenso, pero también a la ley de la vida. Es como un hijo. ¿Qué pasó? Porque algo me perdí con Tiago Grifo, ¿no? Que de pronto uno pensaba de afuera, bueno, le va a sumar que esté, que tenga, que sea un tipo mediático de pronto, ¿no? Que sea un artista que esté en la tele, en pantalla nacional. Y de pronto no estuvo más en trubla. Lo quiero mucho. Y es una persona muy intensa. Tiene muchas ideas en la cabeza. Es muy intenso, loco. Y, bueno, la decisión de que dejó a Trubla Lá era porque él quería seguir su camino. Yo lo respeté. Capaz que lo que él quería hacer no era compatible con el estilo, con la escuela de Trubla Lá. Te doy a elegir quién. Hay una remota posibilidad que vuelva a Trubla alguno de estos muchachos. Perdón, no es otro, pero es palabra santa. La pepa es palabra santa. Se puede. Sí, sí. Soy brisola, soy brisola. El segundo pedido creo que es brisola. ¿Cómo te llevas con las modas, no? Porque de pronto se pone de moda un artista y queda como un clásico como Trubla, más en segundo plano y cobra más notoriedad. No sé, hoy Ulises Bueno, que está en todos lados. Me encanta, Ulises. Lo tomo bien, lo tomo bien, porque a mí me ha tocado estar en ese lugar muchas veces y sé lo que es. Sé por el mambo que te agarra en la cabeza, que a uno como artista te agarra. Es muy difícil estar arriba. Tenés que estar bien centrado para estar en ese lugar. Hablando de Ulises, llama la atención, fue uno de los pocos o el único que realmente confesó el tema de las drogas y la noche. En tu caso, ¿cómo fue eso? ¿Cómo lo llevas? Porque la tentación en la noche sabemos que está todo. Sí. Bueno, es todo un tema. Es todo un tema. Yo nunca lo hablé. Uno ha pasado por ahí y lo ha sufrido. Tuviste una etapa oscura. Tuve una etapa, sí, oscura. Bastante oscura. ¿Te reconociste en esa época adicto? Sí, sí, sí. Y dije qué estoy haciendo y pienso que el que tiene ganas de salir es cuando te hace un clic en la cabeza. Por más que te obliguen, por más que te manden. Sí, tiene que nacer de vos. Te tiene que nacer de uno y uno tiene que hacer el clic. Yo un día me levanté, me miré al espejo y dije no soy yo, soy otra persona y me estoy perdiendo de muchas cosas. Y dije basta. Y ese fue el día que dejé, lo vamos a decir con nombre y con todo, dejé el alcohol y dejé la droga. Hace muchos años atrás ya, hace como nueve años atrás, que gracias a Dios pude salir de todo eso. Nunca lo hablé, nunca lo hablé así tan en la cámara, pero agradezco la oportunidad también porque hay muchos chicos ahí y están muy cerca todos. Así que chicos, la curiosidad, no ganan nada con saber eso. Príncipe, feliz cumpleaños y el viernes súper festejo. Gracias. Qué bueno y gracias porque esto puede salvar a muchos chicos, ¿no? Lo primero para solucionar un problema es reconocerlo. Como él dijo, hubo un día en que dije algo anda mal, alcohol, drogas y si no salgo yo no me saca nadie. No es así, si no nace de uno, bueno interesante, hay que por primera vez se animó a confesarlo, a contarlo. Que cada vez que ve a alguien también nos decía con un problema semejante, él tiende a justamente acercarle su mano, ponerle su hombro y escucharlo. Porque de eso se trata, son chicos que tienen contacto con la gente joven y bueno. Es muy generoso y además es un gran referente para muchos chicos, para mucha gente, ¿no? Sí, así es. Muy generoso. Y Trula es una marca registrada, como dice él, así que esté quien esté, Trula va a seguir. Mauricio tiene un niño, un adolescente ya de 15 años que pinta para la música, Valentín, así que me parece que hay Trula para rato porque cuando no esté Mauricio, cuando no tenga más energía, sigue Valentín. Tienen los cánovas a ver Trula para rato. Totalmente.